Haciendo un estudio, digamos, del número de empresas que existen en el país, podemos ver que tenemos alrededor de 1.348.000 empresas, dice que a finales de 2013 que, digamos, tienen registro ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, de las cuales el 94-95% son microempresas. Solo un 5% serían pequeñas empresas. Y entre la mediana y gran empresa, casi ni el 1%. Entonces, tenemos un gran universo de microempresas, digamos, que de pronto puede estar limitado para actuar en el mercado. Pero hay segmentos como el de la mediana empresa o pequeña empresa que de pronto sí pueden tener una alternativa de financiamiento en este mercado. Por el lado de la demanda, se vieron básicamente dos temas que es lo que recurrentemente se señalaban como limitantes para que una empresa pueda entrar en el mercado. Y por un lado están los temas famosos del costo, los costos que uno debe incurrir para, digamos, participar en el mercado. Y todo ese tema que les comentaba, la estructuración de los valores, recurrir al estructurador, a los estudios de abogados, a la clasificadora de riesgo, y entre todos hacer ese análisis del entorno, de cómo salir, de cómo están los mercados. Eso tiene un costo, muchas veces. Y ese costo, probablemente para una gran empresa, digamos, como porcentaje sea, de pronto, un poco significativo. Pero no para una pequeña empresa, de pronto. Donde estos costos pueden, digamos, valorizados, pueden llevarlo a que, digamos, la rentabilidad que podrían tener, de repente, no es muy atractiva. Entonces, parte de los costos, digamos, que estaban acá, eran los costos regulatorios, los costos involucrados a nosotros, a los reguladores, que, digamos, que imponían cargas, digamos, estándar a todas las empresas. Entonces, por ahí se estaba recoleccionando una parte, digamos, que se consideraba nuestra. Y por otro lado, digamos, el tema del riesgo. Porque una empresa puede ser muy buena, puede estar muy bien manejada, por ejemplo, pero si, digamos, no la conocen mucho en el sistema financiero, probablemente su, digamos, lo que van a hacer los inversionistas es decir, con cautela, oye, ¿sabes qué? Tú para mí eres muy riesgosa, cuando de pronto en realidad no lo sean. Entonces, esos temas, digamos, por el lado del mercado también hacían, de que, digamos, yo mañana, empresa X salgo y coloco una emisión de valores y pronto no tengo demanda porque nadie me conoce, ¿no? Entonces, esos son los temas que, digamos, siempre se han reclamado como limitantes para que la oferta pública pueda desarrollarse. Dígame. Si uno tiene un préstamo, va a un banco, le dice, bueno, quiero 5 millones de dólares, pero si uno tiene 5 millones de dólares y ya, hablando en serio, en economía, entonces ya tiene que ir a la bolsa de banco, podría ser, ¿no? Lo interesante sería, si por ejemplo usted tiene un proyecto de 5 millones, ¿no? Entonces, ver si ese proyecto de 5 millones, ¿a qué tasa puede ser financiado con el banco? ¿Versus la tasa que podría conseguir si lo financia a través del banco de valores? Cuando veamos los casos de éxito que les estoy señalando, van a poderse dar cuenta de esas diferencias, ¿no? De cómo es que han salido ciertas empresas, digamos, a captar recursos y en condiciones que han sido favorables, ¿no? Pero todo a partir de una, digamos, de una política nuestra de reducir costos, justamente, ¿no? Entonces, si nosotros lo medimos a todas las empresas con la misma vara, probablemente solo las grandes van a poder estar, digamos, en capacidad de cumplir. Había que crear un régimen especial, y el régimen especial es este el mercado alternativo que les estoy señalando, ¿no? Además de todos los temas de, digamos, de problemas por la demanda o por la oferta de los valores, una encuesta que hizo la Bolsa de Olores de Lima reveló ciertos temas bastante importantes. Y la Bolsa lo catalogó como falta de cultura empresarial. No sé si, sinceramente, sea, digamos, ese es el tema, pero, digamos, lo que se vio en esos momentos fue, digamos, de qué se trata, digamos, trabajar en el mercado de valores. Por un lado, claro, de obtener los recursos, pero después de someterse a ciertas obligaciones. Y, básicamente, obligaciones de transparencia, de información al mercado, ¿no? Porque como yo estoy recogiendo dinero de terceros, yo me obligo a que estos terceros me fiscalicen. ¿Cómo me van a fiscalizar? A través de, digamos, la transparencia de mi información financiera, por un lado. Que tiene que estar pública y difundida por los medios que tienen la superintendencia del mercado de valores y la Bolsa de Olores de Lima. Pero, por otro lado, también por, digamos, la presentación al mercado cada vez que yo tomo ciertas decisiones, digamos, que pueden afectar a la inversión de comunicaciones sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo hago un aumento de capital, por ejemplo, tengo que informarlo al mercado. Yo me endeudo con un banco por cierta cantidad de dinero, también tengo que informarlo. Y así, digamos, una serie de temas que nosotros denominamos hechos de importancia. Entonces, a partir de, digamos, de esa información, el inversionista puede darse cuenta, digamos, de cómo está la empresa, ¿no? Es un tema, por ejemplo, que también a muchas empresas no les satisfacía. Entonces, yo no estoy dispuesto a abrir mi balance, por ejemplo, a terceros. O no estoy dispuesto a cumplir con todos esos requisitos. Tú me has puesto una lista de 50 requisitos que tengo que informar. Por último, te empiezo a informar hasta, digamos, el cumpleaños de los empleados y cosas por el estilo para que tú no me sanciones. Entonces, el tema tampoco iba por ahí, ¿no? Entonces, el tema era encontrarle cierta racionalidad a los requisitos de información que deberían presentar las empresas, sobre todo en este mercado alternativo, ¿no? Porque, digamos, si yo le pongo un montón de requisitos, lo que a la hora va a tener que hacer la empresa es contratar a una persona para que se dedique simplemente a cumplir con informar todas estas cosas, con lo cual ya estoy encareciéndole, digamos. Pero, por otro lado, también había factores que ya son muy de la cultura de una empresa, como, digamos, si yo decido, yo no quiero perder participación, el control de la empresa, entonces yo no quiero emitir acciones, ¿no? O sea, porque si yo comparto mi riesgo con terceros, lo que va a pasar es que yo pierdo control de la empresa. Entonces, es otro tema que, digamos, estas encuestas que decía la bolsa, digamos, reflejaron, ¿no? Una resistencia a poder, digamos, abrir el capital para que terceros puedan entrar a la empresa, ¿no? Y, por último, digamos, otro limitante señalado por ellos es el alto costo que significaba la empresa, pues, ir a bolsa, ¿no? O sea, inscribir las acciones también o los bonos para que se negocien en el mercado secundario tiene una serie de costos, unos costos que le va a cobrar la bolsa de Lima, que le va a cobrar la institución de compensación y liquidación, que es la que transa los valores, la sociedad de gente de bolsa y la SMB. Entonces, en suma, una serie de costos que, bueno, para mí son limitantes, ¿no? Entonces, todos estos temas, digamos, llevaban a que, digamos, probablemente las empresas en general no estuvieran muy interesadas, digamos, en acudir al mercado de valores, ¿no? Estos temas han sido recogidos justamente en esta regulación que está promoviendo, digamos, la flexibilización de los requisitos y la incorporación de nuevos emisores. Entonces, y parte de ellos vamos a verlos en las siguientes láminas, ¿no? El objetivo específico que se plantea la superintendencia es, efectivamente, pues la promoción de incorporación de nuevas empresas corporativas, empresas dedicadas a la producción, no tanto empresas, digamos, que hagan intervención financiera, sino que actúen en el sector real de la economía. Ese es el objetivo ya específico de esta nueva, digamos, visión que tiene la superintendencia respecto al crecimiento del mercado de valores, ¿no? Y como muestra, podríamos ver algunos casos de cómo ha sido la experiencia previa en casos de fuerza pública que resultaron exitosos, ¿no? Básicamente citamos acá tres casos que se dieron entre los años 2005 y 2010, básicamente, con emisores de valores que ingresaron al mercado, ¿no? Palmas del Espino entró con emisiones por alrededor de 31 millones de dólares. Tiendas F, una marca de cadena de tiendas muy conocida, también entró con emisión de instrumentos de corto plazo, deuda de corto plazo por casi 12 millones de dólares. Y Corporación Minsky, una empresa euroindustrial que también hizo un trabajo muy importante con, digamos, instrumentos de corto plazo en el país, ¿no? Entonces, y por otro lado, digamos, la entrada de mi banco y que es de Escocia, por ejemplo, digamos, como actores en el mercado de valores, digamos, también, digamos, propiciaron que estas empresas se potenciaran de recursos, ¿para qué? Para financiar, finalmente, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, esta es la experiencia previa, digamos, de cómo más o menos el mercado fue, digamos, desarrollándose, digamos, a nivel de, digamos, las emisiones corporativas, ¿no? En esta lámina trato de mostrarles un poco, digamos, lo que es, a partir de esta lámina, lo que es el mercado alternativo de valores. Y para empezar, quería mostrarles más o menos lo que fue la reacción de los medios de comunicación, digamos, cuando se dio origen al mercado alternativo. Y en realidad casi fueron, digamos, poco optimistas, ¿no? Porque por la mayoría de medios se veía que, digamos, podía haber restricciones o que, digamos, de pronto no se ciflan muchas experiencias. Pero, digamos, se movió mucho el tema, digamos, con la promulgación de la norma de incorporar a las medianas y pequeñas empresas en el mercado, ¿no? El mercado alternativo de valores, lo que finalmente busca es facilitar el financiamiento de empresas de menor tamaño, ¿no? Y su ingreso al mercado de valores, ¿no? Este mercado se creó en junio del año 2012 y lo que básicamente buscaba es la reducción de requisitos establecidos para, digamos, inscribir los valores. Si antes se tenían, pues, una serie de 20 requisitos, acá había que reducirlos al máximo. Si se requería información, digamos, bastante detallada de las empresas, lo que se buscaba acá es flexibilizar esto y hacer que se presentara aquella información que sea mucho más concreta y específica para el caso. Si hubiera sanciones, que estas no fueran, digamos, tan desproporcionadas respecto a, digamos, a lo que se daba en el mercado regular. Y básicamente, digamos, lo que se estaba haciendo es la reducción de costos que significaría para la empresa acceder al mercado. Y vamos a ver cómo. ¿Qué empresas podrían participar o pueden participar en el mercado alternativo de valores? En principio, toda aquella empresa que esté domiciliada en el país. Empresa nacional. Dos, que sea una empresa que no se encuentre obligada por ley a tener inscritos sus valores. Lo que pasa es que, en el país, por la normativa de la Ley General de Sociedades, establece, por ejemplo, que las sociedades anónimas abiertas, aquellas empresas con dispersión accionaria, que tienen más de 750 accionistas, esas sí están obligadas por ley a inscribir sus acciones en la superintendencia de mercado de valores. Entonces, esas no son las destinatarias de este mercado. Que tengan un límite, un techo de facturación anual, no sobrepasen los 200 millones de soles al año. Se pone un techo, un piso no hay, se pone un techo de facturación. Y que, finalmente, pues no estén inscritas en ningún mecanismo de negociación. O sea, con esto se buscaba que entren al mercado alternativo nuevas empresas, nuevas empresas dentro de los límites de facturación y que no estén, pues, obligadas por alguna norma, digamos, a mantenerse inscritas. Cuando hablamos de flexibilización de requisitos, podemos, digamos, verlos comparativamente en estos cuadros. El régimen general, digamos, de requisitos respecto al régimen que se creó para el mercado alternativo. Por ejemplo, en cuanto al plazo de inscripción, en el mercado general siempre se han manejado plazos de 30 días. Entonces, el mercado alternativo son 15 días y excepcionalmente 30 cuando, digamos, existe alguna complejidad en el trámite que ofrezca una empresa. En el régimen general, digamos, toda la información se entrega en físico o en medios magnéticos, pero no existe una información estructurada, tal cual está. En el mercado alternativo existen formatos, formato para, digamos, prospectos, formato para contratos y formato para, digamos, declaraciones juradas, todo esto. Entonces, uno si quiere entrar a ver un registro de mercado alternativo va a encontrar que todos son formatos y lo único que tiene que hacer es llenar aquellos espacios en blanco. En el régimen general se exige estados financieros anuales auditados de los dos últimos años y toda aquella información individual o trimestral también que tenga la empresa. Entonces, en el mercado alternativo se exige un estado financiero, el último auditado y la última información semestral que pueda tener. En el mercado regular o en general se exige la información consolidada cuando la empresa forma parte de un grupo económico, ¿no? En el mercado alternativo no se exige esta información. En el mercado general se dice que la empresa también tiene que presentar una memoria anual de los dos últimos ejercicios y con toda una información sobre el cumplimiento de principios de buen gobierno corporativo. Es una información voluminosa. En el mercado alternativo solo se exige una memoria comercial y no nada más. Cuando se emite deuda en el mercado general se exigen dos clasificaciones de riesgo. En el mercado alternativo se exige una. En el régimen general se exige información completa de todo el grupo económico al que pertenece la empresa. En el mercado alternativo solo da un diagrama de cómo es su grupo económico. Con esto, entonces, ya en términos de volumen de información es sustancialmente diferente. Y esto, en buena cuenta, lo que lleva también es una reducción de los costos para la empresa. Pero eso no es lo único. Viendo la flexibilización de los requisitos, por ejemplo, se tienen manuales donde se ha establecido cómo debe llenarse la información cuando uno quiere hacer emisiones de instrumentos de corto plazo de bonos y los formatos en los cuales debe llenarse eso. Esos formatos son los que se muestran más o menos cómo son en la pantalla. Y siguiendo con el tema de la flexibilización de los requisitos, luego de la inscripción del valor ante la superintendencia queda todo un tema de requisitos de obligaciones de información posterior. Entonces, en el régimen general, entonces, se tiene que presentar información financiera anual, información trimestral no auditada, información consolidada, memorias, o sea, de manera permanente, digamos, conforme pase el tiempo, tiene que estar presentando toda esta información. En el mercado alternativo solo la información auditada anual y la información semestral, digamos, al 30 de junio. Como les decía, no hay información consolidada y su memoria anual es una memoria, digamos, muy reducida. En términos de volumen de información, esto es mucho menor también que lo que se exige a cualquier empresa en el mercado regular. Como les decía, siempre... El incumplimiento, digamos, de las obligaciones de presentar información siempre acarrea un régimen sancionador, ¿no? Y el régimen general es muy estricto, ¿no? Existen faltas muy graves, faltas graves, faltas leves, que llegan a veces a montos muy importantes, digamos, por falta de revelación de información, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es crear, a nivel del mercado alternativo, un régimen sancionador. Si es que hubiera infracciones, un régimen sancionatorio que es mucho más, digamos, de menor magnitud respecto a, digamos, a lo que se ve en el régimen general, ¿no? Pero siempre, claro, el tema de sanciones va a estar presente en la medida que alguien puede incumplir las obligaciones a las cuales se obliga, ¿no? Y en cuanto a las tarifas, todo este tema ya de manejo de costos, básicamente existen, pues, dos tipos de tarifas que usualmente se exigen en el mercado de valores, ¿no? Por un lado, las contribuciones a la superintendencia del mercado de valores y por otro lado, las comisiones por, digamos, negociación en el mercado secundario, ¿no? Lo que se ha planteado en estos casos es que para, digamos, las contribuciones a la superintendencia del mercado de valores se reduzca la tarifa en el orden del 50%, ¿no? Y las comisiones por, digamos, que cobra la bolsa de valores por colocación primaria sea cero, o sea, no se cobre nada porque el mercado regular es un porcentaje del monto de la emisión, ¿no? Que va entre el orden del 1.5 a 2.5% más o menos de este, pero, digamos, que es importante. En este caso sería ese costo cero, ¿no? Y las contribuciones por comisiones que cobra la bolsa de valores de Lima, Caballi, igual estarían reducidas en un 50%, ¿no? Esa es, digamos, la reducción de costos que, digamos, también permitiría, digamos, tener un mejor, digamos, perfil cuando uno quiere entrar al mercado a través del mercado alternativo, ¿no? Y veamos los casos que tenemos de, digamos, de empresas que han accedido al mercado, digamos, desde el año 2012 a la fecha, ¿no? Acá les muestro tres de los casos, el último es realmente reciente y no pude incorporarlo en el cuadro, ¿no? Y veamos más o menos de qué tipo de empresas estamos hablando, ¿no? Chavinda Huántar, como les había dicho, es una empresa especializada en la producción y comercialización de productos agroindustriales, ¿no? Con unos activos de 86 millones de soles, más o menos, ventas por 32 millones de soles, lo que ha hecho es inscribir un programa de emisión de instrumentos de corto plazo por oferta pública por 2 millones de dólares. Ha colocado ya los 2 millones de dólares. Las colocaciones que ha hecho en el marco de este programa han estado alrededor del 6%, la tasa de interés que, digamos, que ha obtenido del 6%. Sus emisiones han sido de corto plazo, más o menos, emisiones de 180 días, cada 180 días ha venido haciendo emisiones. Y tiene una clasificación de riesgo nivel 2, que es una clasificación bastante aceptable de riesgo, que está relacionada con esa tasa de interés que ha conseguido, ¿no? Jaime Rojas, que fue el segundo, digamos, la segunda empresa que ingresó al mercado, tiene activos más o menos por 59 millones de soles, ventas por 26 millones, y su programa de instrumentos de corto plazo también fue un programa de oferta pública de instrumentos de corto plazo por 10 millones de soles, de los cuales ha colocado alrededor equivalente en dólares de un millón de dólares, más o menos, o sea, que tiene un techo todavía por financiar. Igual obtuvo una tasa de 6%, sus emisiones igual son a plazo de 180 días, igual tiene una clasificación de riesgo nivel 2 por otra clasificadora, ¿no? Triton Trading, una empresa que se dedica al alquiler y venta de maquinarios de equipos, tiene activos por 74 millones de soles, ventas por 67 millones, y el monto máximo de su primer programa de instrumentos de corto plazo con la oferta pública fue de 2 millones de dólares, ¿no? Colocó medio millón, aunque hoy ya ha hecho una colocación reciente, ya debe estar en el poco más del millón, igual obtuvo una tasa de 6%, ¿no? Estas tres empresas lo que han hecho es, para entrar al mercado, empezar con instrumentos de corto plazo, con deuda de 180 días, más o menos, y todas están más o menos en el mismo rango de riesgo y por lo tanto más o menos obteniendo una tasa de interés de ese porcentaje en el mercado, ¿no? La última empresa, que no está en la lámina, que más o menos en términos de activos o ventas es similar a estas que hemos presentado, incluso ha obtenido una mejor performance, porque hizo una colocación de un millón de dólares y la tasa, sin embargo, no recuerdo, fue el 3.5%, ¿no? Entonces, obtuvo una muy buena tasa por la colocación que hizo. A la luz de la experiencia, digamos, que se ha acumulado con estas empresas en el mercado, hay ciertas cosas que, digamos, se ha visto que podrían mejorarse cuando una nueva empresa venga al mercado, ¿no? Entonces, y en principio, por ejemplo, lo que se observó es que las empresas no usaban el modelo de formato que nosotros le poníamos, ¿no? Entonces, si bien había el formato, la empresa presentaba, digamos, sus documentos en su versión libre, por decirlo, lo cual ya nos llegaba a ciertos problemas, ¿no? Por otro lado, digamos, no definía bien el plazo de su programa, digamos, si yo quiero un programa de, digamos, de dos años o, digamos, este... y no tenía claros esos temas, ¿no? No usaba un lenguaje, digamos, uniforme en cuanto a, digamos, utilizar programa, emisión, cosas de ese tipo, ¿no? No consignaba, por ejemplo, diagrama de su grupo económico. No tenían estados financieros semestrales, no había que construirlos, ¿no? Este... Digamos, el aviso de oferta que se tenía que hacer al mercado, digamos, no era muy claro respecto a las condiciones de la oferta, ¿no? No se contaba, por ejemplo, con el último estatuto de la empresa, el estatuto de la empresa, ¿no? Entonces, se tenía el estatuto original, pero este, por ejemplo, la empresa tenía muchos años, digamos, en el mercado, y este había cambiado, digamos, mucho, no se tenía la versión actualizada, ¿no? Y, digamos, este... Contar, pues, con la información financiera actualizada al momento de salir, ¿no? Entonces, son básicamente estos temas los que se observaban en estos casos y que, digamos, deberían servir para experiencias posteriores, digamos, a tratar de evitarlos, ¿no? Esto, por ejemplo, es el aviso de oferta que presentó Agrícola Ganadera Chavín con ocasión de sus ofertas públicas. Este aviso salió publicado en los medios, y en el boletín de la Bolsa de Barrio de Lima, donde ofrecía otorgar, este... colocar, este... dos millones de dólares, este... en, digamos... en, digamos, en un plazo determinado. Los resultados de esta colocación fueron básicamente estos. los valores los tomaron veintiocho inversionistas, seis personas jurídicas, una del país, una persona jurídica extranjera, cinco personas naturales, no domiciliarias en el país, y dieciséis personas naturales domiciliarias en el país. Veintiocho inversionistas apostaron por Chavín de Guadal y, digamos, tomaron esa emisión de valores que él hizo, ¿no? Jaime Rojas Representaciones, este... publicó este aviso de oferta en el mercado, o sea, para colocar igual, este... quinientos mil dólares en su primera emisión, que puede ser ampliado hasta un millón de dólares, este... bajo... bajo, digamos, este las... esto lo colocó el 30 de junio de 2013 y... los resultados fueron los siguientes, ¿no? Seis inversionistas tomaron estos papeles. Dígame, señor. Lo que... lo que hizo la empresa... Esa es la empresa, básicamente, ¿no? Lo que la empresa le mostraba a todos los proyectos que tenían, digamos, en ejecución a través de un prospecto que los... que los difundió con todos, o sea, con... Sí. En esos formatos que yo les manifesté, ahí están todos los proyectos, digamos, y este... No sé si podemos acceder a Internet acá. ¿Sí? Porque quisiera mostrarles cómo están en nuestra página esos proyectos. ¿Sí, no? 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 Dígame, dígame. ¿Qué es el de la economía general o ocurre en el caso de una empresa en particular? Bueno, lamentablemente, digamos, este... Como les decía, el mercado de valores, este... Las empresas están sujetas a la coyuntura. Y las coyunturas pueden ser favorables, o desfavorables, ¿no? Y lo que vamos a encontrar siempre es que es... Tengamos periodos de auge y de depresión cíclicos, ¿no? Entonces, este... El mercado financiero va a estar afectado siempre por estas condiciones, ¿no? Entonces, uno va a vivir en un mundo de incertidumbre, ¿no? Entonces, y, digamos, lo que tendrá que hacer es escoger en qué, digamos, qué estrategia va a utilizar para poder, digamos, entrar al mercado en las mejores condiciones, ¿no? Entonces... ¿Es una palabra de suerte? Es suerte, por un lado, pero también conocimiento, ¿no? Conocimiento de los perfiles del riesgo que tiene uno y del momento en que, digamos, pueda salir. Un poco lo que quería mostrarles era este... estos proyectos, estos prospectos informativos que, digamos, están a disposición del público en el mercado. Cuando uno entra al portal del mercado de valores va a encontrar, digamos, esta pantalla. Y... vamos a entrar a... a ver... no sé qué es esto. Acá estamos. Un poco lento. Acá estamos. Acá estamos. la buscamos por el nombre. Acá estamos. Y... y... No lo cargamos. 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 un análisis comparativo. El otro caso era el de Triton Trading, digamos igual, hubo 12 inversionistas que tomaron el papel, sí, 3 personas domiciliadas, 3 personas jurídicas domiciliadas y 9 personas naturales no domiciliadas. Acá un poco quería mostrarles son los costos en los que incurrieron estas empresas para acceder al mercado. Por inscripción y costos regulatorios, más o menos, en el orden de los 900 a 960 soles. Los costos de colocación y estructuración, que son los más altos, en el orden de los 22 y 27 mil soles. Esto, por ejemplo, para una empresa en el mercado regular va a estar en el orden de los 50 mil dólares, más o menos. Entonces, la clasificación del riesgo siempre es un costo más o menos fijo entre 8 y 10 mil dólares. Entonces, más o menos es lo que se cobra por estos casos. De manera que, digamos, más o menos las tres empresas invirtieron entre 30 y 40 mil dólares, más o menos para salir al mercado. Entonces, son mucho menores a los que, digamos, podría enfrentar a la empresa si es que va por el mercado regular. Entonces, algunas potencialidades que existen en el MAF, en el mercado alternativo. Existe un conjunto de empresas que, digamos, por una ley, la ley 29.720, están obligadas a presentar a estos financieros auditados ante la superintendencia. ¿No? Alrededor de 870 empresas han cumplido con hacer estas declaraciones ante nosotros y, digamos, más o menos empresas con ingresos menores de 200 millones son 532. Más o menos ese podría ser el potencial, digamos, de empresas emisoras que podrían venir, digamos, a través del mercado alternativo. De hecho, en el año nos han visitado muchas empresas, sobre todo empresas de provincias interesadas en, digamos, en conocer cuál podría ser el mecanismo que, a través del cual podrían ingresar al mercado alternativo. Muchas nos han preguntado que yo quisiera hacer emisión de acciones en el mercado. Entonces, es un tema que habría que estudiarlo bien, digamos, el tema de acciones es un poco más complicado, digamos, que el de deuda, digamos, por todo el tema del control y cosas que podrían darse, pero igual, digamos, la posibilidad está abierta. Y sí, en realidad, los próximos meses deberán estarse incorporando alrededor de, digamos, dos o tres empresas más al mercado, ¿no? Entonces, con lo cual en los dos primeros años, digamos, este, digamos, se habrá incorporado a cinco o seis empresas al mercado, lo cual, digamos, es alentador en la medida en que, digamos, en el mercado regular, pues, han entrado 60 empresas, pero en cuántos años, en 30 años, ¿no? Entonces, este, de ahí que el potencial, digamos, de financiamiento a través de este mercado, pues, está latente ahí, ¿no? Algunas reflexiones finales que quisiera hacerles, este, sí, sí, pues, que el mercado alternativo tiene un alto potencial de crecimiento, ¿no? Digamos, conociendo la estructura, dígame. ¿No hay piso? O sea, tienes el techo, no tienes el piso, o sea. De hecho, las que has visto que han entrado, están en el orden de los 50 millones. Pues, vea, regresemos, ¿no? Para ver cómo están. Acá están, ¿no? Entre los 32 millones, entre los 26 y 60 millones son las que han entrado hasta ahora, más o menos, ¿no? Entonces, este, pero hay empresas que, de 10 millones de soles, que están, digamos, también, este, sondeando las posibilidades, ¿no? O sea, no. Es eso. Dígame, señor. ¿Cuál es el criterio para la transificación del riesgo? Se supone que se apete en la categoría 2. Sí. ¿Es el mercado? ¿Es el mercado? ¿Es el mercado que es 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 el mercado? Sí, es relativamente alto, pero comparando con lo que esta empresa puede obtener en el mercado, en el sector bancario, no sé cómo sería. En el caso, por ejemplo, de Chavín de Huantar, yo les comento que ellos, hasta antes de entrar al mercado, se financiaban alrededor del 10% en el sistema financiero. Entonces, con un 6% como que, digamos, han mejorado sus perfiles. Pero, ya, íbamos a la clasificación del riesgo. El nivel 2 es un nivel intermedio del riesgo que hay, digamos. Usualmente, las clasificadoras los, o sea, categorizan por de menor a mayor nivel de riesgo, ¿no? El menor nivel de riesgo es la categoría 1, en este caso, en estas empresas. Tienen menos riesgo. El nivel 2 es el intermedio, ¿no? Y el nivel 3 es el de mayor riesgo. Hay tres categorías en corto plazo, digamos, en los cuales categorizan las clasificadoras a las empresas, ¿no? Entonces, lo que usualmente existía antes, digamos, antes de darse estas normas, es de que si una empresa venía al mercado, la iban a poner en la categoría 3, de frente, porque no la conocían y no había, digamos, ninguna flexibilización regulatoria que permitiera, digamos, tener cierto éxito. Decían pagar el derecho de piso. Y con categoría 3, probablemente, la tasa que obtenía en el mercado sería muy similar a la del banco. Entonces, ¿para qué hago tantas cosas, incluyo tanto costo, cuando voy al banco y me dan la plata? Entonces, al menos en estas cinco empresas parece que ese no es el caso, ¿no? Parece que han logrado, digamos, de alguna manera, digamos, hacer, digamos, tener una alternativa de financiamiento al banco por este mercado, ¿no? Entonces, y esperemos que, digamos, con el tiempo esto pueda incluso mejorarse, ¿no? Eso. Como les decía, algunas reflexiones finales acá, digamos, existe un alto potencial de crecimiento conociendo la realidad empresarial del país. Esperamos, nosotros apuntamos a que este mercado vaya a crecer, ¿no? Este, que este es un primer paso que estamos dando, digamos, en el objetivo de lograr la incorporación de nuevos emisores al mercado, ¿no? Que básicamente, digamos, nuestro accionar a nivel de superintendencia, digamos, viene de la mano de revisar permanentemente los requisitos de acceso al mercado y tratar de flexibilizarlos, hacerles la vida más fácil, ¿no? Para que, digamos, puedan entrar al mercado, ¿no? Que estamos usando las facilidades con la tecnología, ¿no? Con, por ejemplo, los formatos estructurados y el uso de prospectos electrónicos que van a permitir, digamos, incluso hacerlo mucho más fácil esto, ¿no? Y es básicamente lo que venía yo a comentarles hoy día. Entonces, este, si alguno de ustedes está interesado, digamos, en explorar estas posibilidades de financiamiento a futuro, no duden en contactarnos, digamos, están nuestros contactos, digamos, en la página y espero que esta presentación también les sea entregada a ustedes y gustoso, digamos, de conversar con ustedes en cualquier iniciativa, digamos, de financiamiento a través del mercado. Entonces, estaremos para atender sus inquietudes y guiarlos, en todo caso, en el proceso difícil que es, digamos, acceder al mercado de valores, digamos, a través del mercado alternativo, ¿no? Eso es lo que quería comentarles y muchas gracias. Gracias. Gracias.